Hey parceros, espero se encuentren muy bien igual que sus familias, bienvenidos a un nuevo video de ASMR para este canal El día de hoy tengo una rica hamburguesa artesanal, por acá tengo un rico té de durazno Bueno, espero disfruten de este video y vamos a comenzar Gracias por ver el video El pan está super super suavecito Gracias por ver el video 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 Y ya para complementar y finalizar tengo unas rosquillitas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno parceros, eso es todo por hoy, espero les haya gustado el video y si es así no olviden suscribirse, darle un like y déjame un comentario y nos vemos en un próximo